¿Qué tal micheros? Espero que se encuentren bien y compañeros de sus seres queridos Desde un lugar muy lejano, muy cercano de Alcaldeado Arobregón Aquí en el Notivichos Bienvenidos y comenzamos Pues qué bueno que están aquí, muchísimas gracias por aceptarnos en el que recinto, ¿cómo le llamas tú aquí? Si es un rey, es un castillo Un castillo, vamos a ponerle un castillo Muchísimas gracias a ustedes, primo Juan, primo Isaías Pues ahora sí que por la invitación a Notivichos Y bienvenidos aquí a su casa Muchísimas gracias Es el capítulo número 10 Isaías Así es, el capítulo X Estamos de manteles largos Sí, de festejo Estamos visitando al Rey Poseidón Que por cierto, siga en su canal Así es, sigue el canal, búscalo como Rey Poseidón Y en un lugar muy cercano, muy lejano Pues tienes que venirte aquí, sumergirte No en el Titán, en ese submarino no Pero sí, venimos hasta acá, hasta el reino acuático del Rey Poseidón Ya casi ese, ¿cómo? Implosión Implosión Nuestros vehículos No, sí fue un viaje muy largo Más de 3 mil kilómetros hacia el centro Dos horas después Sí, hombre Bueno, vamos a ver Vamos a entrar a la sección de Descubriendo YouTubers ¿Qué te parece? ¿Qué les parece? Claro que sí Vamos, vamos allá Vamos a la sección de Descubriendo YouTubers Vámonos Pues en esta ocasión vamos a solamente hablar de dos YouTubers Pero son buenísimos, ¿eh? Bueno, uno es TikToker y otro es YouTuber Que la verdad tiene, híjole, un futuro por delante muy bueno No, la cosa es que se ponga las pilas Y se va a llenar de seguidores y de billetito, billetito Vamos a empezar, ¿qué te parece con TikTok, Isaias? Perfecto, este, pues en TikTok Como lo habrán visto ya en algún en vivo que tuvimos El Chico de los Peces ¿Qué te pareció ese en vivo, El Chico de los Peces? No, pues estuvo muy bueno, o sea, es un chavo, este, pues un jovencito, ¿verdad? Que, pues al parecer se ve que tiene un buen conocimiento de peces Este, muy carismático él Y, este, y pues con muchos seguidores, ¿no? Sí, bastantes Bastantes ¿Qué te parece que vamos a un fragmento de uno de sus videos? ¿Vamos? Vamos, vamos a verlo Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos, yo soy El Chico de los Peces Y esta vez les tengo un regalo porque ya somos 5,000 Primero que nada quiero agradecerles a todos Porque me motivan a seguir subiendo videos ¿Qué te pareció? ¿Qué te pareció? Buenísimo, ¿eh? Qué bueno que sigan aquí todavía A ver, ¿cómo lo viste tú, amigo Rey Poseidón? No, pues este, está cañón ese chavo Se ve que tiene mucho conocimiento de, de, con los peces, ¿verdad? Pues da muy buenos tips, este Y, pues, sus acuarios, pues se ve que están muy, muy bonitos también Hay que seguirlo, hay que seguirlo para, para, para aprender de él Y ayudarlo también a que suba Sí, pues necesitamos apoyo de todos Ahora sí, como decían en el canal 5 A toda la comunidad Exacto Necesitamos de su apoyo No, para que suba y haga su canal de YouTube A mí ya me anda por ver su canal de YouTube A mí me dan unas ganas de, bueno, de hecho, de seguirlo en TikTok Lo seguimos, pero de verdad, ve, chécalo Y quedó, que antes de que acabe el año va a ser el canal, ¿no? No, dijo que si llegara a los 10 mil, ¿no? Algo así, pero Entonces hay que apoyarlo Pues ya tiene 6 mil Y cuando lo conocí tenía 5 mil Y lo conocí hace dos días O sea, iba ya, te subió muy rápido, ¿no? Y yo me estanqué ya en los 100 mil, creo Ah, no sé No, 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 son 90 mil Son 90 mil No, son 7 mil por ahí así Pero sí, me sorprendió Ay, qué rápido subió Sí, pero como decía yo, o sea, es chambearle Es diario subo un video, diario subo un video Entonces, la verdad Toda la gente que cree que esto es fácil No, la verdad es que trabajarle duro Bueno, no hay cosas No, sí, es que para esto, pues sí Hay que echarle ganas Porque si no le echamos ganas Pues no avanzamos Entonces, este chavo Tiene un futuro prometedor en YouTube Nada más deja que se Que abra su canal en YouTube Y vas a ver de balanza ahí para arriba Claro, como el siguiente YouTuber Que vamos a ver Este YouTuber, la verdad Lo conocimos hace tiempo Nos sorprendió El dinamismo El emprendimiento La innovación Más que nada la innovación, ¿no, Valdés? No, y es que aparte Imagínate tener ese Esa Ya de decir ¿De quién hablan, no? ¿De quién hablan? Pero ese valor de ir con una máscara Grabar a los mercados Sí Andar en el metro Ir a Animalia con máscara Pasar los filtros de seguridad La verdad Que qué valor Y vamos a verlo ¿Qué te parece? Así es Estamos hablando del canal De Roy Poseido Vamos a ver uno de sus videos ¿Qué les parece? El último video ¿Qué es el de...? ¿Animalia? ¿Animalia te salió? No, no, no Ahí te perdiste Ya te perdiste Acaba de sacar uno ¿Qué le echa cacahuate? ¿Qué le echa...? Vamos a ver el video Vamos a ver el video Jejejeje Jejeje ¿Cómo están? Señoras y señores Jóvenes y jovencitas Niñas y niñas Abolitos y abuelitas Primos y primas Similares y conexos De la RM Muy buenos días Tardes, noches Como quiera que estén Donde quiera que estén Los saludamos Desde un lugar muy lejano Muy cercano En la alcaldía Álvaro Obregón No, hombre La verdad Que ingenio tienes A mí me pareció excelente Y eso de Que A mí me gusta Mira No me molesta Que la gente diga Grosserías Porque dicen que Mientras más grosero eres Eres más Más francos Más sincero Más sincero Y sí me gusta Ese toque que le pones Ahí de Que me dijeron Y que estos cabrones Y que no sé qué La verdad Me gustan mucho Tus videos ¿Qué te pareció A ti el video? Lo más padre de esto Es que la grosería No la sientes como grosería Vaya O sea, es algo natural Es algo bonito Hay gente que sí dice Aunque sea la más chiquita Se oye muy mal Pero no hay En el rey Poseidón Hasta se oye con propiedad ¿Cómo fue que O se te ocurrió hacer ese video De hacer tus veteras Y todo eso? Bueno En el caso de las veteras Pues este Las pusimos así normalitos O sea, poco a poco Vamos aprendiendo también De nuestros compañeros youtubers Un saludo A todos nuestros compañeros youtubers Me gusta ese A ese Y este Y pues uno va aprendiendo De ustedes, ¿no? O sea Poco a poco Nos vamos metiendo Del acuario normal A un acuario Que o un plantado O un acuario marino Son diferentes tipos, ¿no? Entonces Yo la primera vez dije Pues órale, ¿no? Nos dijeron que el grano de oro Que es inerte No necesitabas a lo mejor El sustrato nutritivo, ¿no? Directamente Así lo hicimos la primera vez Con nuestras veteritas Pero De verdad Las plantitas Se empezaron a poner amarillas Se empezaron a caer El vetita La andaba un poquito triste también Entonces me dije Vamos a consultar A nuestros amigos De YouTube Y ahí vamos Ahí vamos Entonces Ya nos recomiendan Este Meter una capita abajo Del sustrato nutritivo Ajá Y sellarla con otro tipo de O igual sustrato inerte Que en este caso Es el cacahuate O Dijo Juan García Un saludo a Juan García Ajá Este Que es este Mármol Algo así nos dijo ¿Sí? Entonces Pues lo hicimos Nos animamos a hacerlo Vamos a hacerlo Le pusimos una cantidad De este Pues más o menos De lo que es el sustrato nutritivo Que es Creo que este es un temorio negro Ajá Algo nos dice Que se van a albergar Las baterías Y van a nutrir Las plantas ¿Sí? Digo Más aparte También nos aconsejan Que le pongamos Algunos y otros Acondicionados Como es el hierro Y el potasio Y el famoso Vitaflora ¿Sí? ¿Sí? Me recomendamos Vamos a hacer ahí un paréntesis Porque hubo ahí como que una medio polémica ¿No? De que era Era que te fuiste al otro bando No sé qué ¿Por qué? Escúchame a ver Eso sí no lo entiendo Bueno, ¿tú? Bueno, ¿tú? Bueno, pibu Pero ¿Pero corta de eso? ¿De una entrevista? Ah, bueno Vamos entonces A dejarlo para la entrevista Y vamos ¿Qué te parece? Este... Gracias, gracias Porque estás, este... Subiendo muy bien tus suscriptores Estás teniendo unas vistas increíbles Y tú solito ¿No? Tú solito ahí la vas llevando Ya, ya va más arriba que nosotros Ahora sí que lo trajimos para hacer rating Entonces vamos ahora con el bicho invitado ¿Qué te parece? ¿O no? ¿Sabes qué? Vamos con este... La semblanza Perfecto Vamos a la bicho semblanza Mi nombre es Rey Poseidón Me pueden seguir en YouTube Ajá Me encuentran ahí como Rey Poseidón De peces De acuariofilia Ajá De... Cómo Mantener nuestros acuarios Y nuestros peces bonitos Me disfruto mucho hacer mis videos Este... Subir ese contenido Ajá Un poquito fresco Un poquito divertido Primos y primas No se olviden Ajá Vengan Visiten nuestro canal Activen la campanita Ahí donde dice todas Ajá Para que suba más contenido Y lo puedan disfrutar ustedes Muchas gracias primos Y desde un lugar muy lejano Muy cercano a la calidad de la Oregon Estuvo con ustedes Su querido primo amigo y hermano El Rey Poseidón No, pues cómo vieron esa semblanza Qué bueno Me da gusto que tengas esa trayectoria En tu carrera luchística Porque bueno, eres luchador, ¿no? Luchador por la vida Yo por la vida Luchador por la cual Y por el canal Y por el canal Entonces esa trayectoria luchística y todo eso lo vamos a llevar ¿Qué te parece? Al bicho invitado En donde le hagamos una entrevista Me parece muy bien Donde le preguntemos Muy bien Donde la máscara Y de todo eso Que ya salió por ahí Es más, fíjate que lo grabé sin máscara Ahorita sin que se diga Vamos a filtrar por ahí unas imágenes No, no es cierto No, eso no Pero si quieren conocernos sin máscara Un barito ahí A la cuenta de Valdés A la cuenta de las imágenes No, no Respetamos su privacidad No hubo aquí esas cosas Y Quedamos que sí Necesitamos personal Necesitamos Si te fijas Hacen falta micrófonos Hacen falta luces Hacen falta todo eso Un buen set Pero bueno Pues vamos al bicho invitado ¿Qué te parece? Me parece muy bien Vamos al bicho invitado Pues qué bueno Que siguen hasta acá Todavía Muchísimas gracias Muchísimas gracias Muchísimas gracias A tu esposa Porque como nunca habíamos tenido Invitados Sí, no habíamos tenido Así como Único Ay, me siento nervioso Pero bueno Ya se me tiene que quitar Bueno Vamos ahora sí A lo que nos truje ¿No? Va que va Que va a ser la entrevista Al Rey Poseidón ¿Por qué Rey Poseidón? ¿Por qué la máscara? ¿Quién la hace? ¿Cuándo la hace? Y este Todo eso Pues vamos Vamos a ver Empieza tú con una A ver ¿Por qué Rey Poseidón? ¿Por qué Rey Poseidón? Mira Un día andando en el mercado Mishuca Sí, este Pues andaba comprando Pececillos por ahí Y no sé A la altura de De Acuario O escalar Uno de los negocios De allá Estaba ahí Un cuadro de Poseidón Así Como este güey Que está acá atrás Así como yo Así como Juan Así bien fuertote Y todo Y ahí estaba El retrato de Poseidón Y me quedé Diendo Ah, miren Dios de los mares Sí, sí ¿Cómo no? Entonces de repente Por allá Se me ocurre Hacer un comentario Con algún locatario Yo también quiero ser Youtuber ¿O qué? No puedo ¿O qué? No, sí ¿Cómo chido? Claro que sí Tú puedes ser lo que quieras Puede ser astronauta Puede ser caballo Puede ser Lo que sea Lo que sea Que seas feliz Dice Entonces Una señora Ahí me dice Ándele Si va a hacer su canal Ahí nos invita Para hacerle promoción Y pues la verdad El comentario me gustó Pero aún así Todavía la pensé Y la pensé Y la pensé Entonces Nuestros pensamientos Anduvieron vagando Dos, tres años Después hasta que Un día nos decidimos Y vamos a hacer El canal de Reposo Irón Ajá Pero como yo soy Muy penoso y todo Y aparte esto es muy feo Digo Cuasi modo es una joya Al lado mío Dije No, mejor Con una mascarita Así Pero todo Creo que la reguera Todo el mundo piensa Soy luchador No, yo no soy luchador Es el luchador por la vida Nada más Sí Pero Pues Esto Esta imagen Ajá Se la debo a mi amada esposa Que es la diseñadora De las máscaras Es la que edita Y es la que hace todo Sí Yo nada más salgo Hago mis peninos Los invito Y hago crecer el canal Ajá No, no les digo Pero Ahí vamos Así es como Nace Poseidón Oye, pero te quería hacer Otra pregunta Bueno, ahorita ya dijiste algo De tu esposa Que es la que edita Y todo Porque Tu intro Está así como que Muy Ah, no sé Muy bonita Pues En todos los canales Nadie tiene un intro Y luego el intro Pues hasta te lo brincas ¿No? Porque La verdad La juega La verdad La verdad Así como que Y luego hay uno Que pone una musiquita Y sí No sé Y con una bolita Y de fondo No quiero decir Que el de Valdez Pero No, la verdad Luego te brincas El intro Pero el de Ray Poseidón Hasta te quedas Porque Es pegajoso Vaya Unas campanadas Y eso ¿Fue idea tuya? Bueno Es que tú Nomás haces crecer El canal ¿No? O de tu esposa ¿A quién le damos ese crédito? No, pues Obviamente Pues completamente A mi esposa Porque ella es la que Lo edita O sea Por ejemplo Mira La idea La musiquita Para empezar Digo Eso de Cupiray No se me va a manchar Porque yo nada Me estoy comentando Si no manches No me va a ir a juntar Miren Hay un juego De Super Nintendo Ajá Que se llama Killer Instinct No sé si lo han Escuchado Pero sí Hay una musiquita Así como que Tan 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 Ah Roy puso y tú Dije Ah yo quiero esa musiquilla ¿No? Pero como somos amantes De las películas De Harry Potter Un día agarró Y en la película Esta de Calle de Fuego Sale la La musiquita Cuando llega a la escuela Esa de Victor Crum Ajá Ah carajo A ver Vamos a ver Vamos a ver Y me puso a escucharla Y dije Se escucha así como Muy imponente ¿No? Así como que Ay les voy cabrones Ay les voy Y oye Se podrá meter eso En Youtube Esa musiquilla Bueno Pues déjame ver Lo checó No es que sí Ajá Y las demás Este Imágenes que ella pone Y todas las explosiones De los relámpagos Los rayos Y todo Es creación de ella Sí Entonces ella Yo nada más le di Mente esa musiquilla Pero ella es la que le da vida a todo Carlos ¿Cómo se llama? Sí ¿Cómo se llama tu esposa? Mi esposa se llama Susana Rivera de Romero De Romero ¿Eh? Susana Bueno Susana Señora O señora O no sé por dónde Necesitamos Alguien así En nuestro canal Pero háblenle a la cámara Pero si está aquí Es que no sabemos Para dónde Para dónde De voltear Ajá Y ajá No pues Muchas felicidades señora La verdad es que Yo espero el intro Así de que A ver ¿Cómo va? Y su Ay La posición ¿A quién se le ocurrió? Así de Pues no Vamos a cruzar los brazos Así Así como que Aquí estoy Primo Aquí estoy Órale Mente Pues más que nada Vamos para darle imagen Al canal Como tú dices Pero se siente O sea Impone La verdad Impone Ese es el chiste Como dices tú ¿Cómo vamos a salir? Por ahí hay otra persona Que no voy a quemar Pero El pez Arcoiris Ahí está abajo Con la coridora Y no me van a creer Que ese youtuber Tiene más de 60 mil 70 mil Suscriptores Y todos los videos Son iguales Y bueno Todo se habla Del pez coridora En serio Y él no utiliza música No utiliza nada Él aparece Se mueve la cámara Ya la pone Ya checa Se va a su acuario Hay un acuario De 40 litros Ajá Yo creo que ese es Su recámara Pues en una cama Y explica Bien lento Y todo Dije No es acuario Es pehuacán No 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 Es una broma Es una broma Y lo explica Entonces dije La primera vez que lo oí Dije Oye Es en serio Y ya de repente De su información Ay hijo De tu madre Y más de 800 vistas En un solo video Ah Tres días después Y 800 vistas Dices tú Que suerte mi hermano Hasta donde quiera Que estés Te mando un saludo Sale A lo mejor está En un lugar Muy lejano Muy cercano Muy lejano Muy cercano De la hueva Porque no 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 Es acuario Pero ya échale ganas Echale ganas Pues le vamos a contratar Para notivichos Porque le estás Inyectando mucha energía A este canal Oye Pues así debe de ser Aguomo Que te pegue Que te pegue Quitarnos el estrés De todo el trabajo Esa es la idea Toda la semana Sí Sí Pues vamos con una pregunta Que te parece Hora de Isaías Muy bien Ya sabemos por qué surgió La máscara y todo Dinos qué sentiste Al hacer el primer video Porque eso sí Se sienten unos nervios Aquí en el estómago Qué bueno Eso es lo más importante Qué sentiste al hacer el primer video Cómo se te ocurrió Cómo fue la idea Cómo la pensaste Cómo te lanzaste A hacer ese primer video Pues no sentí nada Yo nada más agarré Porque esta pues no es la máscara La original Pues por ahí anda Todavía Era nada más un pedazo De este De playera meja Y unas como cositas Ahí que le puso Dije sí pega bien Si no pues no Ya digo ya pegó Pues te hago una máscara nueva Por ahí está la otra Luego viene la del aniversario Luego viene la del millón de suscriptores Y esa la voy a regalar Al millón de suscriptores El día que llega Al millón de suscriptores Me la quito Y se la regalo Al que le toque en la vida Al millón de suscriptores Vas a develar tu rostro Ya me lo escribí Luis Miguel Está cortito A la hora Yo una vez les digo Para que no vayan Ay ya que guapo ese cabrón No La verdad Lujo verde Lujo rubio No 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 Que no me lavar Ahora Porque Yo siento que la marca Fue de tu esposa Dijo No Me lo van a bajar Si no le pongo Pues algo así Porque es medio celosa Es celoso No medio celosa y media Porque yo sé que se dedican a la comida Pero yo digo Ya es mucho que traiga el sartén ahorita ¿No? No No les des ideas No les des ideas Porque si no a ratito Vamos a arreglar Cuentas La verdad Que se vayan las licitas Si no Mira Este ¿Qué me habías preguntado? Perdón Del video Al primer video Bueno Sale la mascarita Lo primero que digo ¿Ustedes qué dijeron? Luis Miguel Luis Miguel Matiles de la casa No ¿Cómo están? Y el clásico saludivo ahí ¿No? Ya me presento como Rey Poseidón ¿Sí? Yo dije Pues un hobby Va a ser como Pues un hobby nada más Si yo desconozco cosas de YouTube Pero Un hobby ¿No? Vamos a pasarlo bien Como todos los demás ¿Sí? Ya después pues Conozco a A Sergio Ramírez Historia de un acuarista Un saludo ¿Sí? Un saludo Por cierto Así también A Coajó y Cancún Ese Joan Ahí les mandamos un saludo Y un agradecimiento Pues por el apoyo A ellos también Un gran agradecimiento Por este apoyo Que nos están dando Y este Y me contacta Y me dice Vamos a A darte a conocer Y me regaló un video Que él me editó Y muy agradecido Entonces Vas empezando a ver Que vas creciendo Vas creciendo De todos vos La incertidumbre está ¿A poco no se siente? Igual y ya no Igual y sí Igual y no Nos vamos creciendo Cuando me conoce Sergio Nada más Vamos a ser suscriptores Ahorita somos 260 y cachito Ahí vamos Por favor Dejen el like Comenten Vayan a su canal Dejen Suscríbanse A nosotros Y al de él Sí, claro Suscríbanse Lo queremos conocer Entonces yo ya quiero Que llegue al millón De suscriptores Para conocer Sí, la máscara Ya me quito la máscara Pero ahorita no Ahorita Seguimos normales Seguimos igual Y entonces Este Pues ya Empieza a subir Esto de tono Empieza a tener vistas Ya Lo más padre Son los primeros comentarios Que recibes En tus videos Oye, me gustó esto Me gustó esto Sí, te comentan más De la música Porque la música También impone Esa es la música Que presentamos Es una música muy padre Sí, sí A mí me gusta Me gusta Está padre Es metal alternativo O sea, muy Genera mucha energía Mucha potencia Ajá Y este Y les gusta mucho El saludo Que de hecho Era un en vivo Que me invitaron Ajá Éjate tu saludito Hora le va Vaya ni Ah no Así no es el saludo No, porque si no No van a creer Aguadalajaran Ahí está Es el pueblillo Un pueblillo que dice Que te mandaron allá No vas a tener Y así Y así vamos Así vamos Qué bien Ahí vamos Otra pregunta ¿Cuándo haces tu Bueno ya nos comentaste Que hiciste tu Primera colaboración Pero cuándo es que Decides tú salir A grabar Porque estabas grabando Primero lo que tenías Aquí en casa Ajá Que como podemos ver Estos peceros aquí atrás Con agua cristalina O sea A mí se me hace Que ayer cambiaste Toda el agua Sí Porque tanta cristalina No lo puedo creer No Te soy sincero Vamos No este Hoy que es Miércoles El viernes Se cumple la tercera semana Que no he podido hacerle Mantenimiento a los filtros Y ni al acuario Entonces ya me preocupó Y Pero está bien Lo que sí que relleno Porque de repente La vuelta se viene hasta acá Y relleno Para que no se manchen Los acuarios De estar manchando Es de lo malo Pero sí tengo Ya bajo a tres semanas Que no lo hago Mantenimiento Y ya me preocupó Porque No quiero ser Bueno a mis peces Haces la grabación De tus peceras Y cuando es que decides Salir a grabar Bueno Una vez Este Ya me decido Cuando hago un comentario A otro youtuber Que si de plano Ya no van a dejar Grabar en los mercados Me dice amablemente No, sí Nada más pide permiso Pueden mencionar A youtuber Sí Ah bueno A ver si No hay problema Ale Ale H2X Un saludo Un saludo Ale En uno de sus videos Que hizo Le puse ahí Le hizo una pregunta Oye De veras Yo no van a dejar Grabar Y me dice No, sí Nada más pide permiso Ah, ok Inmediatamente Eduardo Hernández De un acuarista Como tú Es el que No lo conozco Casi no No es muy conocido No es muy conocido Conozco un lado Bueno Todos los saludos Saludos De un acuarista como tú Ah, super Amigo La verdad Y este Y él Y él Este nos invita Por primera vez Como Poseidón Porque pues como cliente Pues si conozco ese mercado Como 20 años Pero como Poseidón Pues nunca había ido A Como yo ahora sí Que como youtuber Entonces él nos invita A dar un recorrido Esa es la primera vez Que salimos a grabar Al mercado Fíjate que ahí Yo tengo una Así como un flash Un flashback Que le llaman Y yo pensé Que un acuarista Como tú Eras tú Pero con máscara O sea Pensé que era el mismo Personaje Hasta que me dice Ve tal video Para que veas Que no es así Y ya los veo Y dije No, pues si es un multiverso ¿No? El multiverso sí existe Uno sale con gorra Y el otro con máscara No, creo que en alguna ocasión Él salió con alguna máscara así Sí, no recuerdo Ah, no, creo que sí Creo que era azul Es que ha hecho muchas cosas Lalo, muy interesante La verdad Sí, sí Dinámico Y va a ser el reto De la gordita, ¿no? Sí, va a ser el reto De la gordita Algo así ¿Quién come más? No, ya lo Ya lo lanzó al aire Ya, no Para cuando salga este video Que va a salir a mediados Del 2024 Ya ese reto Ya vamos hasta saber Quién ganó Y eso va a ser próximo Ya, ¿eh? Aprovecho para decirles Que el 27 de julio Domingo, el 27 de julio Va a estar en Nueva Pet En la cuesta Como tú pones ese reto Y va a estar El Rey Poseidón Esperemos estar ahí ¿Cómo no? Y va a estar Este Va a haber muchas celebridades Ahí para que vayan a verlo Vamos todos juntos Unidos a comer gorditas ¿Cómo no? A ver quién gana Sí, no Yo no pongo gorditas Tomás flaquitas Estoy manteniendo mi Está manteniendo la línea Juan Sí, sí, sí Sí, ya le costó Ya le costó trabajo No, ¿tienes alguna otra pregunta? Este, Isaias Pues sí, entonces ya sales a grabar Y pues bueno Cuéntanos ¿Cuál ha sido el reto más difícil De tu canal? El reto más difícil de mi canal Pues pensar en el contenido A ver qué vamos a hacer O sea, bendito Dios Ahorita tenemos en puerta Pues unos Casi 20 videos Pero no te creas Este El pensar Qué ofrecer Qué decirles Qué comentarles Que alguna ficha técnica Que otra vez los acuarios Que las actualizaciones Pues no los queremos aburrir Entonces eso es la parte más difícil Del youtuber ¿No? No me imagino Sí, porque lo más Se muestra repetitivo ¿No? Sí Limpiando mis filtros Y ya luego sacas Otros 5 videos Y luego Vamos a limpiar ahora los filtros Y pasas a otros 5 videos Vamos a limpiar ahora La esponja de los filtros Y entonces como que Sí Decía mi abuelo Otra vez, hombre Ya cámbiale al disco Sí Eso es lo Eso Yo creo que Sí Debes de pensarlo bien Qué es lo que vas a sacar Para que no lo vuelvas a repetir No lo vuelvas a sacar Y sí es un reto muy difícil No, sí Es muy difícil Pero bueno, miren Yo he visto en otros youtubers En otros personajes En que se la han rifado Y este Y han tenido Pues esa suerte Porque pues saben trabajarlo ¿No? Pero ya hay acuariofilios Que ya no meten nada De acuariofilia Y bicheros que no meten nada De bichería Oh, tranquilo Ya ves Bicheros que ya se nos hicieron Veníamos Veníamos en buen plan Veníamos con toda la actitud Y no Pero no se han fijado Que hay otros youtubers Que se salen de sus contextos Y andan en otras cosas Y aún así Siguen subiendo suscriptores Pues es que aquí no vale Porque de repente Se acaban las ideas Sí, es lo que yo siempre he dicho Bueno Si ya no dan los acuarios Pues nos vamos al parque A ver qué grabamos por allá O que dice Visitando Michuca Con precios El resto de la gordita Todo un líder Todo un líder De acueristas unidos Y de acueristas y bicheros Ahí estamos En el grupo Que nos amablemente Nos invitó Y pues muchas gracias Un saludo Lalo Y pues yo creo que ya Por último ¿Qué es lo que espera Tu audiencia Tus seguidores Este 2023 El Rey Poseidón Pues mira Yo siento Por los comentarios Que me han hecho Nuestros suscriptores Un abrazo A mis suscriptores Ajá Porque ustedes Son los que hacen posible esto Si Les mando un abrazo Con mucho cariño Yo creo que Lo que ellos esperan Es este No sé La innovación de acuarios Por ejemplo Actualizaciones Ya quitar esta Gavita blanca La figurita de Poseidón De esos acuarios De los ochentas Y a lo mejor No sé Les va a gustar Hacer los diferentes Plantados Este Tener No sé Los que tengo en puerta ¿No? Gambario Más grande Un acuario marino Un ajolotario Y una enorme Vetera De unos 30 espacios Más o menos Así de chiquitos ¿No? Y otra veterita Que tenemos por ahí Ahí tenemos muchas cosas Si Vamos a nosotros A hacer Digamos como ¿Cómo se llama esto? Una Dinámica No pasa a ser Un museo del acuario Una dinámica ¿Cómo construir Una base para el acuario? Si O como remodelar Nosotros por ejemplo Somos cocineros Ahí tengo una pinche Estruita vieja Ahí que está ahí A un bar La voy a hacer La base para la vetera Les voy a mostrar Como ahí tenemos La herramienta La vamos a pintar La vamos a decorar Y vamos a ir a la pulquería Para que nos traigan El festejo de allá Y todo Pues aquí va a estar Buen esto Se va a poner Delísimo Si yo lo que Digo pulque Y mira Ay De la verdad De que manco Ay de muy Si te contara La pescadora Un saludo a los de la pescadora Está bueno ahí Está bueno ¿Se ha sido? Una vez Pero hace mucho Pero está bueno Bien La botana Ese pulquito Creo que avena No sé Un amarillito ¿No? Vaya Bueno 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 Venimos a hablar De peces No de pulque No soy youtuber Pero vaya Después puedo Echarse una peda Por allá Y yo creo que eso Es lo que Lo que espera ¿No? Del canal Porque pues dices tú Te dedicas a los peces Pues vamos a actualizarlos Y vamos a hacer así Cositas Cositas Que como dice mi primo Juan No vayan a repetirse ¿Si? Ya cuando esté todo actualizado Y todo Ya veremos que Ya repites Ya dices Vamos a Ahora limpiar El filtro de los marinos Ah Eso ya es diferente Como dice No Si Bueno Después Ya viene otra actualización Oye Quiero hacerte una pregunta Ya me la has contestado Y ya ha salido en un video Pero a lo mejor Los que nos están viendo Ahorita no la saben ¿De dónde sacas tus máscaras? ¿De dónde saco mis máscaras? Las máscaras son diseños De mi esposa Ajá Son diseños de mi esposa Por ejemplo aquí miren Esta parte La hizo como si fuera un pez Ajá Si como si fuera un pez Lo demás Pues ella lo sacó De su gran imaginación A ver Quítatela para verla Si estaría bien Nada más Que me puse cola loca Peca de locura Peca de locura Y aparte Bueno la gente que te sigue Sabe que no Nada más tienes una máscara No O sea ya me han visto con dos Ya me han visto con dos ¿Puedas prestar la otra Para que la mostremos Claro que sí Claro que sí Mira Ahí está Como si te la pudiste quitar No Póntela Póntela Ahí tenemos dos Ves procedón Ahí está Doble procedón Tengo un cabezón Si no así me entra ¿Cuál fue la primera? Esta Bueno la primera Pues la tenemos No sé por dónde andará Por ahí Ahí está en el museo El cajón Ahí está El resguardo Y todo Sí por ahí A ver si ahorita Me la encuentran Mire La segunda fue esta Ajá Que ya fue cuando me di cuenta Dije creo que sí es en serio Creo que sí A lo mejor crecemos Sí A lo mejor crecemos Hazme una nueva máscara ¿Cómo te la hago? Tú sabrás Tú eres la Es que tiene un ingenio muy bueno Sí No Sí Tiene un ingenio muy bueno Yo creo que tu canal No sería nada Si no fuera por ahí No la verdad No es cierto No la verdad Sí Mira aquí viene Ah mira nada más El calzón ese que voy a traer ahorita Irán Ahí está Ahí está Ahí está la primera máscara De Poseidón Esta es la primera máscara Esa es la primera máscara De Rey Poseidón Ahí está Sí Una pinche playera ahí Que nos encontramos Y esas cositas ahí Que compró una parisina No sé dónde Dicen ¡Gol! Ajá Debería que haya nada Por decir Sí Pues sí Pero al contrario No da nada Ni las gracias Ah ya Mencionaste Pues ahora yo monetizo Sí La segunda apuesta Ajá Ya cuando Miren Estamos estrenando Nueva Jeta Ajá En un video Y esta es la tercera Se viene una cuarta No va a llevar mallita Es como esta No va a llevar mallita Nos vamos a poner Pupilentes de colores ¡Wow! Oye pero si ya los tienes De color para que te los Quieres cambiar Pues para variar De color rojo o azul Porque los tiene verdes No son grises Son grises Son grises Con los perros La luz El reflejo de la luz Y lo cambian Ah dale Como los perritos Así son mis ojos Nada más que ahorita No se ven por la mallita Y les da pena Salir a cuadro ¿Cuándo vas a sacar Esa máscara? ¿Se va a hacer Conforme a Suscripciones O por qué Vas a sacar Una nueva máscara? Bueno La otra máscara Es así como Para darle Como decimos A la variedad Al canal Para que no se me vayan Aburriendo Digo si es que se aburren A lo mejor que se aburren Con todo Mis suscriptores Y van a decir No ya no No es cierto No es cierto No es cierto Una broma Ajá Y este Y no sé Mi idea es así como Innovarle O sea tener otra Otra imagen O sea La playera de rock Este me decían por allá Ay pone equipo No voy a aparecer De coro de iglesia Mejor así Con playera de rock Entonces este Pues poco a poco Y buscando innovaciones Para el canal Para que la gente No se aburre Yo pensé que A lo mejor Ibas a decir Si llego a los mil Suscriptores Sacamos Una Conmemorativa Si llego a los dos mil Y así Vas a ir sacando máscaras Pero es solamente Para tener un repertorio Pues sí Pero pues Va a hacerse Los más interesantes Y como para vernos No sé Se me acaba de ocurrir algo No sé si se pueda No sé si se pueda Primos Mejor para hacerlo Más interesante Si me ayudas A llegar a mil Suscriptores A quien saque De una tombola Te regalo Dos mil pesos ¡Hala! Dos mil pesos Sí, dos mil pesos ¿Por qué no? Nos podríamos comprar Una lamparita Con esos dos mil Digo porque Puedo participar yo ¿No? Sí, todo Oh no, esta primera Era una cámara Era una cámara Era una cámara Sí, ya lo dije No, pues Eso Esco Sería mejor ¿No? Así que ¿Sabes qué? Anima a tu suscriptor Ten para que te compres Si no tienes un acuario Cómpratelo O te falta un filtro Comprate un filtro Sí, porque eso De regalar una pecera Mucha gente lo ha hecho ¿No? Sí Bueno, todo Todo se ha hecho Pero bueno De ti nace Que quiere regalar dos mil Para que se lo gasten Bueno, primo Si me ayudan a subir A quince mil Le te voy a dar Este Obviamente no este Uno nuevo Equipado Con todos los filtros Con todos los adornos Y con todos los pesos Quince mil Sí Bueno, pero ya saben Ahorita Si llegan los mil Si llegan los mil Son dos mil Son dos mil Pesotes Así es de aquí Y es aquí Apóyenlo Ya la esposa Ya sonó El sartén Contra el suelo Y dijo Ahora cumples En explosiva En los tibillos Ya no comes Sí Bueno, no, no lo sé Es una idea mía Así como que dices tú Ya lo dijo Ya lo dijo ¿Sabes qué? O sea, mira No tienes para hobby Pues te va a costar Nada más Suscribirte Dar tu nombre Y aparte es gratis Y la suerte Y es gratis Ah, sí Es gratis Y te puedes A ganar Te puedes ganar Dos mil pesos Comparte Comparte Invita a que se suscriba Obviamente Demuéstrame Que estás suscrito Al canal Y dame tu nombre Ah, mandas tu nombre A un correo electrónico Hacemos una tómbola Ajá Hay que nos patrocinen Aquí nuestros primos Claro Hay que nos sacas De la tómbola Y a quien se lo ganamos Que nos patrocinen Con los dos mil pesos Claro Nos quedamos Nos quedamos De ver en el mercado Michuca Ahí te los entrego Y ahí les compras Tú y saías Todo Lo que necesitas Para tu acuario O te compras un acuario No lo sé Lo que tú quieras Si se puede dar A lo mejor ahorita Encuentro mi canal Censurado Censurado Así con los sellos Del SAT Ándale Sí Por no dar impuestos Por no dejar No pues ya sabes Suscríbete Ayúdalo a llegar A los mil suscriptores Para que puedas ser acreedor A dos mil pesos A cada uno le faltan muchos Le faltan mil novecientos noventa y nueve suscriptores Punto cinco Dijo Dijo a mil Falta A no 997 Y ahorita me vas a suscribir Para también ganarme esos dos mil Digo si cualquiera puede participar Sí Claro Pues que esperas Que esperas Quien sea Y bueno pues vamos a terminar Con esta sección Que ya conocimos un poquito más A Ray Poseidón Que yo creo que sí les gustó Y ahora vamos a algo que A mí me gusta mucho El bicho chisme Pues vamos al bicho chismecito Pues muchas gracias Que sigues todavía aquí Que nos estás aguantando A nosotros tres Yo ya no lo aguanto Ya no lo aguanto Pero pues tenemos que seguir Con Y yo te admiro Porque sigues hasta acá Y nos estás aguantando Muchas gracias Por seguir aquí Por seguir con Con nosotros Gracias a ustedes Por venir Ahora sí que por hacer Este viajesote Por el apoyo Que nos brindan Este Muchísimas gracias primos Y ya saben Cuando gusten Aquí estamos otra vez Ok Y sabes que me gustaría Un día venir Y grabar tus Tus peceras Y que tú me vayas explicando Pues que peces tienes Y todo eso No está bueno Pues es notivichos Pero para otra ocasión Venir ya como bichos valdes Y a ver Explícame que tienes aquí Que haces Y etcétera Etcétera Pero bueno No venimos a hablar de eso Venimos a hablar de un chisme Isaías Platícame ese chisme Pues mira El chisme es Del Rey Poseidón Ahora Sí, 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 sí Viene de ahí Juan y María Te emocionaste Con todo lo que viste Eh, sí No, nunca habíamos estado Pues ahora sí que En un agro como esa Y lo más padre de esto Es que adquirió una mantis Pero aquí viene el chisme Subió el video de la mantis De los cuidados De todo Vean su canal Vean Está padre el video Pero te empezaron a tirar Ahí, hey ¿Qué es? ¿Qué onda con eso? Sí, pues es que Pues digo Nuestros suscriptores Pues ahora sí que Nos dicen O sea Tú eres un canal de acuariofilia ¿Qué andas haciendo tú por allá? Bueno, miren No, no es que No me guste Pero ya me empezó a gustar Sí Es nada más porque Un vecinito de por aquí Eh, necio Que una mantis Y una mantis Nos pidió ayuda Y dije Bueno, pues vamos a ver Si podemos ayudar Por ahí me encontré Con alguien que Amablemente nos vendió La mantis Ah, a ver si la podemos mostrar Aquí anda, mirenla Ahí anda Apenas Y se va a alcanzar A ver Sí Apenas Bueno Eh Como sea Se la conseguimos Y todo Y bueno Uno sin saber Pues Que te la dieron muy cara Que tú no sabes Bueno Es para un vecinito Un niño Sí Luego me van diciendo Que tiene bichos Y que tiene parásitos Y que nomás te va a durar Dije Bueno Ya el otro niño Se desanimó Y que me mandó Ya no la quiero Pero bueno Nos la vamos a quedar Por ahí nosotros Ya tenemos ahí Su hogar Es una pecerita De 40 litros Que vamos a condicionar Qué padre Sí Y este Y vamos a A centrar en el mundo De los bichos Porque no también Nada más que pues Si de algunos De mis suscriptores No les gustó Y este Y ahora que dicen Que hasta Cabrón arrasco un poco Te veo primo Un saludo Un saludo Un saludo Con todo respeto Y vea No Pero mira No está peleado Los peces con los bichos Y ya todos los que tienen peces Sé que tienen por ahí Un bichito Sí O los que tenemos bichitos Pues tenemos por ahí Alguna pecera No está peleado O sea Es finalmente Son mascotas Sí Digo Es lo que yo digo Si a ti te gusta Por qué no hacerlo O sea No vamos muy lejos Ahorita Eduardo De un acuarista Como tú Acá Compraron un buen De bichitos Tarántulas Escorpiones Y digo Que de valor Para Para Tratar de De tener Esos animales Dicen Yo no sabía Que no se pueden manipular Yo he manipulado Tarántulas He manipulado Otras cosas No porque yo quiera En el rancho Te las encuentras Y se te trepan Sin permiso O sea Ahí no es de que las manipulen No Y si tengan cuidado Porque las mordidas De las tarántulas Son terriblemente dolorosas Ahí sí Los que se dedican A esto He visto que la mayoría No les gusta manipularlas Pues que bueno Pero son unas bellezas De hecho Vamos a recomendar ¿Se puede? Sí En Michoca Está este Un local de bichos En la mera entrada No me acuerdo ¿Cómo se llama? Se llama Jumping Spider Jumping Spider Ahí con este Local número uno Con Alex Tiene unos cuadros hermosos Donde tienen tarántulas O sea También me quería animar A comprarlos Y poniéndolos poco a poco Acá atrás arriba De los acuarios Pero A mi esposa No le gustan Estas cosas Las aborrece Y Antes digan Que vivo aquí Con la mantis Es cada vez que la acercas Se le tira la piel No, pero al final Como lo que comentábamos ayer Bueno Cuando fue El directo Del chico de los peces Al final Las esposas siempre dicen No, tarántulas No, no, araña No Pero una vez que las tienes Ya te piden otra Y te piden otra Aprendes a admirarlos Porque todas las mascotas Tienen su toque Tienen su encanto Ajá Sea la mascota que sea Cuando empiezas Y tienes La tienes Y la empiezas A ver Y la tocas Y la ves Y le das de comer Y ves todo el crecimiento Te enamoras Y creo que ya nos desviaron Porque el trillerea Mi chuche Especita Y ya estamos hablando De arañas Por eso Entonces fuiste muy criticado Por esa razón Pues sí En parte yo lo entiendo Porque han de decir Bueno pues tú te dedicas A los peces No, bueno Llegó Ni modo de decirle Uno lo ve y dice Bueno en el rancho Pues las vemos Y que andan en el campo Y todo Que si los caballos O las batas Se las comen Explotan Y sí, sí, es cierto Sí me tocó ver una de esas Pero aquí en la ciudad Dices tú Bueno Es una mascotita más Sí Si te gusta ¿Por qué no? Esta creo que es Es especie Limbata ¿Verdad? Sí Es de las más comunes Nos cuentan En Animalia Yo vi Especie fantasma Especie demonio Y la muy famosa Esta ¿Cómo se llama? Esa Esta hermosa Esa Esa Mantis Si yo Me sigo animando Igual Y yo mismo Con acrílico Voy a hacer una Multiterrario Este Un multifamiliar Multifamiliar Sí, así como los del Rosario Allá en la Unidad Mantasini Unidad Mantis Y mi Mantis Pero pues no No se sabe Ahorita con los proyectos Que tenemos Y más que nada Aquí no es tanto El problema El hacerlo No hacerlo No El don Don dinero Tiene que caer dinero Porque este hobby Es muy caro Yo se los he dicho Este hobby Es muy caro Y pues si queremos peces Tenemos que cuidarlos Trabajarlos Sí, trabajarlos O sea no podemos tener Un acuario como estos Con un pinche filtro Nada más Porque Nada A rato los piques Todos con mesonientos Y ¿Qué quieren? Y no quieren así Como para rascar Sí No Primos Hay que echarle ganas A esto Sí Y este Ya si más adelante Nos metemos Al mundo de las mantis Pues ahí vamos Y ahorita con esta Vamos a aprender Sí Por ahí me dijeron Eres bien pendejo Como 300 pesos Yo no sé Yo ¿Qué? ¿Va a pagar hasta 500? Pues yo no No Como si son baratas Pues yo no sé No De ese tamaño Si está en ese rango Porque cuando sacaste la foto Pues en la foto no ves el tamaño Se veía más chiquilla Ajá Y se veía pues así Yo creo que una L1, L2 Yo dije No primo Si te vieron la cara ¿Esta es el 5 o no? Aquí sí ya Ajá Esa ya es adulta Es como el 5 creo ¿no? Más Más o menos digo Pero está bonita grabar Está simpática Sí está muy Bueno es que Cuando te gusta el bicho A mí me gustan mucho las mantis No tengo Bueno sí he tenido Pero ahorita ya no tengo Porque te duran un año Año y medio Y adiós Así ya Lo chido es cuando Por ejemplo Que si es hembra Pones su teca Y si ves nacer a las crías Y todo eso O ninfas creo que le llaman Pues es lo bonito Ajá Pero cuando no sabes Que apenas empiezas Pues sí Todo se te hace así Como muy difícil ¿no? Como que dices Y ahora que hago ¿Qué haces esto no? Ahora que le doy de comer Porque yo te veía preocupado Pues en lo que compro Alimento vivo ¿Qué otra cosa le puedo dar no? Pues nada Porque ellas comen Puro alimento vivo No oye es que es bien difícil Primero era la primera La primera vez Que bueno que nos trajimos Dos pinches topercitos De cucarachas argentinas No sé dónde Si no sale Hablaban así ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué me vas a dar De comer a la madre? Esto se hiciera en Argentina ¿Por qué te tiene que comer? Prima De modo Si no es que te doy Bueno Ahí vamos Las compramos en Animalia Lo bueno de esto Que compré dos trastecitos Porque el primero Como locas Salieron todos No les abrí Y todos salieron así Como hirviendo Y ahora Y ahí las andamos Correteando Dije creo que no se le va a poder Dar de comer Porque ya tocaron El suelo Y se contaminan Dije bueno Nos sobró una Ya le hicimos ahí Ya tienen su departamento Mira ya también Te dedicas a la crianza A distribución Del agua De cucarachas Y eran bien poquitas Y otras son muy chingos Ya A ver Se van a Por favor A ver Se van a dejar Dejarlo a los brevantes Ahorita les voy a dejar Su dirección Para que se den una vuelta Y luego nos dijeron Que las sofobas Ahí vamos Bueno Ya ves que nunca falta En el mercadito local Para que te venda No Esta es muy buena Para esos insectos Ahí voy al foro otra vez Pero Yo siempre tengo Esa costumbre Primo Preguntar No Primero compro las cosas Así va No Las mantis Es muy grasosa Para las mantis Y ahí compramos También un este Vasito así De sofobas Pero fíjate Que no las acepta mucho No 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 Es más por grillo Cucaracha Y ya las sofobas Casi no les hace caso Ni a los tenebrios No Y es bien fresa Porque Tú Le das una cucaracha grande Ay Dios Le acercas a una chiquilla Y ese se las come Y yo Ahora que vamos a ir con las grandes Nunca falta De las ingenias Por aquí Alguien tiene geckos Insectos Y ahorita se las vendo Esos weis de acá Así Matamos dos Páganos de un tiro Ajá Y ya Desde entonces Traficas Este Hacemos aquí Tráfico de No ven Si nada Porque Si no Nos agarra La FGR Y si En tu canal Vamos a la fuerza Exacto Exacto Oye Deberían que estar Diciendo algo así No Si 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 Está pesado La nueva ley Pero bueno Si Un minuto de silencio Por aquellos Que nada No Porque me van a linchar Me van a funar Como dicen Pero es que le van a dar La torre a muchas familias No se han puesto a pensar En eso De hecho hay una Hay una marcha El 13 de julio Si 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 Es parte del ángel De dependencia Quien quiera estar ahí Pues adelante Si ayudarían mucho Es que Si O sea No se Es un arma De dos filos eso No Una Pues ya terminas Con Una de las familias Que es lo primero De que A lo mejor Pues dices En el mercado Pues a lo mejor Dan el giro Y ya venden fruta Verdura Y todo eso Lo clásico De un mercado Ya no venden animales Pero es gente Que se ha dedicado Toda su vida A eso Y se lo vas a quitar ¿No? Otra Gracias a eso Pues ya no vas Y cazas animales Sino que ahí mismo Ya tú lo reproduces Y ya esos animales Nacen en cautiverio Todo controlado Todo controlado Y ya no hay eso De que Vete por 10 pericos A la selva Y tráetelos No No Ya no Ya nacen Y entonces vas a otra vez A obligar al tráfico ilegal ¿Por qué? Porque yo Bichos Valdés No va a deshacerse De sus mascotas Y va a comprar más ¿Cómo las va a comprar? Pues ya se imaginarán Y así como yo Piensan muchos Entonces vas a decir Pues ya no te venden aquí Pues cómpralos ilegal ¿No? Pues ellos van a fomentar Pues sí Es lo que van a fomentar Nada más Sí, o sea Necesitamos gente Que realmente haya estudiado ¿No? O sea No gente que salió del pueblo Nomás Porque es popular O sea Nada más Porque es popular No tiene cerebro O sea Si eso no existe Nada más Pónganse a pensar A cuánta gente Van a dejar sin comer Hombre Si no tienen otra cosa En qué emplearse Si ya estás acostumbrado Vas a lavar carros Al otro día No te paras Porque vas a quedar Todo dorido Entonces Van a hacer un montón De lavacoches Y se van a dar en la madre Entre todos Pues no No señores Piénsenlo Como legisladores No hay empleos Y en vez de que Fomenten los empleos Se acaban con ellos Sí Era un chismecito Señores Sé que esto no es de política Pero ya Por favor Ayúdenos a nosotros Que tenemos nuestros pececitos Nuestros animalitos O sea Que no nos quiten eso Y bien cuidados Aquí está la muestra O sea Uno los cuida Por eso los tiene de mascotas Y aquí están bien Tranquilos Sí No los están molestando En los ríos Allá pisándolos No Aquí también Aquí comen bien Duermen bien Están en un agua cristalina Bien limpia ¿Cuál es el problema? Pues sí Pónganse las pilas Nada más Y bueno Córtale mi chavo Vamos a la siguiente sección Vamos a Pues qué te parece Hablar nada más De los expos De la hora que está muy cercana Vamos al bicho evento ¿Te parece bien? Pues vamos al bicho evento Pues qué bueno Que siguen hasta acá Después de este sacón de onda Pero bueno Es que la verdad Es que sí estamos molestos Por lo de los animalitos Sí Sí se calienta Estoy furioso Yo la verdad Sí estoy furioso Pero bueno Vamos a seguir Ahora vamos a hablar De cosas positivas Lo que todavía está permitido Pues todavía nos permite Que haya una expo De animales De animales De peces Perdón De peces De peces ¿Cómo se llama esa expo? Experiencia acuática Experiencia acuática 15 y 16 de julio En Expo Reforma A partir de las 10 de la mañana Ya sabes Va a ser los dos días ¿Sabes el costo? Es de 130 si vas un día Y 150 si vas los dos días Si tú visitas los canales De algunos youtubers Por ejemplo Zone of the Nature Algunos canales más Te dan un 25% de descuento Metes ahí Una clave que ya está Y te das en un 25% de descuento En la compra de tus boletos Y así es Está bien Está padrísima La expo Tú que ya fuiste La verdad Sí me gustó Me gustó bastante Valió la pena Los dos días Vienen expositores No solamente nacionales Sino extranjeros Internacionales Ajá Esta expo es internacional Vienen de España De Argentina De Colombia O sea De que tantos lugares Vienen Sí De muchos lugares ¿Vas a ir? Sí De hecho Mira Ahorita que comentas En mi página de Facebook Irving Soto Me mandó ese Esos numeritos Ahí un código Que me dice Mira con esto Te hago un descuento Ah ok Lo contacté Oye primo Mira Pues Rey Poseidón ¿Puedo entrar con máscara? Claro que sí Puedes entrar con máscara Entonces ya compramos Los boletos de línea Ah fíjate Y si te hicieron Tu descuento Se lo respetaron Sí Lo respetó Sí Para que vean Que no es chorote Hay muchos canales Están dando Esos Este Esas claves ¿No? Para el 25% Me parece Sí Directamente A la página de Facebook Está como Experiencia Acuática Y ahí también Está promocionando El descuento Sí Ok Para que pues te salga Un poquito más económico ¿Vas a ir los dos días? No Nada más vamos Un día El día sábado El día sábado Sí El día sábado Vamos a andar En toda el Rey Poseidón Sí A todos mis suscriptores Ahora sí No es animal Es experiencia Acuática Para que no se tire Kate Y si lo ve Pues tome Si una foto Con él Cobra Pues es Es con los teléfonos Son 20 pesos El dólar es primo Ah no Ah no Ya no conviene ¿Por qué lo bajaron? Ya va bajando No Ya si vale el peso Petrófonos Ajá Ajá Esos quizás sí existen Pero bueno Pero bueno Pues no sé Hemos llegado al final De este noticiero De este notivichos Estuvimos muy a gusto Aquí en la casa De Reposeidón No sé Isaías Muy a gusto Muy padre Muchísimas gracias Por abrirnos las puertas De tu castillo Esta es su casa Primos Es su casa Gracias Para me gusten No sé cómo te hayas sentido Con esto Excelente Muy bien Ya sabes Deja Tu suscripción Suscríbete con nosotros Suscríbete al canal Y platícanos Cómo sentiste Cómo Cómo te sentiste Estuviste nervioso Estuviste a gusto Cómo te sentiste Con No Estuve muy a gusto Porque pues estoy Entre amigos En confianza Sí Estuve muy a gusto Muy divertidos Ajá Me gustó mucho Su sección Si está buena Bueno Fíjate que cada día Está gustando más Al principio Así como Ay no Eso no Ay no Que deberías de hacer Ahí va Así Que muy malata Ajá Pero bueno Yo siento que Vamos creciendo Gracias a ustedes Que aceptan la invitación Yo sé también Este Y nos hacen crecer Y ya hemos notado Pues mejor Mejores vistas Mejores like Mejor de todo Y pero no Esto no sería Así Por nosotros Sino también Por ustedes Por la gente Que está apoyando Playdas Apoyar y que apoyen Porque esa es la finalidad Realmente Como lo comentamos Si no nos apoyamos Entre el hobby Entre los hobbyistas Pues esto se va Y queremos agradecerte A ti también Por tu suscripción Porque nos dejas un like Porque a veces Nos mandas ahí Un saludito Hola Te acuerdas de mí Buenas secciones Me gustó esto Me gustó lo otro Comenta Comenta Y ve al canal Del Rey Poseidón Porque la verdad Si está buenísimo Y no nomás Vea los videos Sino suscríbete Porque queremos llegar A los mil likes Para esos dos mil pesos Dos mil pesos En el bolsillo Muy bien Perfecto ¿Qué dices? ¿Para qué dije eso? Lo dijo aquí En Notiviches Y bueno Pues cuídense mucho Ya saben Muchas gracias Hasta la próxima A la próxima Mientos Listo Ya nada más Te falta la semblanza No sé a dónde ir Si llorar o sonreír Quisiera pensar en...